Hola a todos, bienvenidos a nuestro video test del día de hoy. Ya mucha gente está saludando en el chat a Alejandra, Karina, Sandra, Paola, Gino, Priscila, también Sergio, Luis, Yuli, también están saludando. Buenos días a todos. Nos vamos ahora a nuestro test de hoy. Y comenzamos de inmediato. Vamos a ir respondiendo en el chat y revisando al tiro. De inmediato es más general, pero al tiro es una palabra, un chilenismo. Vamos con lo primero. Primera pregunta, de las siguientes afirmaciones sobre los factores humanos. ¿Cuáles son verdaderos? Dice, multirespuestas, sí que pueden decir todas, algunas, como ustedes quieran. Discutir con alguien o estar pendiente de la música o la radio. Un conductor va con mucha prisa. El factor humano es la principal causante de que surjan situaciones de riesgo. La falta de atención a las condiciones del tránsito. Por supuesto, Karina, lo puedo dejar más grande. Ahí yo me acomodo con el chat al otro lado, no te preocupes. Eso lo veo yo en mi pantalla. ¿Listos? Ahí está. De nada, Karina. ¿Qué tal ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno de estos son factores humanos? ¿Uno o todos juntos? Miren, ahí se ve completo. ¿Qué creen ustedes? Y lo vamos a revisar de inmediato. Todas, dice Alejandra. ¿Quién más dice algo parecido? Gino dice todas, Karina dice todas. Vamos por todas. Entonces las vamos a marcar. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí algo súper importante. Algunos me van a decir, pero profe, ¿se responde así en la municipalidad? No, ¿por qué? Porque lo cambiaron. ¿Cómo se responde en la municipalidad? Se le da clic a una sola. Que puede decir A y B o que puede decir todas las anteriores. Apunta lo mismo, pero se da un solo clic. Revisemos entonces de inmediato esta pregunta. Y aquí la podemos corregir. Ahí está. Corregir. Y está correcta. Vamos de inmediato a la segunda. Efectivamente son factores de riesgo. Pero recuerden que en todas estas últimas sesiones que hemos hecho en nuestros podcasts, ya con el profe Anthony, con DJ Smea y con el profe Mati, siempre hablamos de esto. Que es el 90% de los siniestros de tránsito ocurren por causa humana. Y así que por eso son evitables. En cuanto a un 90%, no todos, pero sí su gran mayoría. Vamos a la segunda. En una conducción eficiente versus una conducción agresiva, el ahorro de combustible puede ser... ¿Cómo puede ser el ahorro de combustible en esta conducción eficiente versus una conducción agresiva? Ah, entre un 10 y un 15%, entre un 20 y un 25% o entre un 5% de combustible. Greidis, Sergio, Yuli, Paola, Alejandro, todos dicen A. Pero antes de contestar les quiero decir algo. Fíjense lo que ocurre acá. Y lo voy a marcar porque es muy importante del punto de vista de la neurociencia para nuestro cerebro y poder responder esto. Miren. Miren cómo esta redacción habla de conducción eficiente versus, ya, en contra, ¿cierto?, de una conducción agresiva. Entonces ahí uno tiene que pensar, ¿qué tiene que ver? Es como que fueran antónimas. ¿Qué tiene que ver lo eficiente con lo agresivo? O sea que si yo soy agresivo, soy ineficiente, la respuesta es sí. Ya, de inmediato. De inmediato. Eso es la conducción y para muchos tal vez la vida. O sea, el que es agresivo o impulsivo también, ¿ya? Normalmente pierde. Hay un dicho en Chile, tal vez no tan popular, pero el que se enoja pierde. Y se refiere a que quien pierde el control normalmente va a perder en distintas situaciones. En un juego, en una discusión, argumentando, ¿ya? Entonces, aquí se comparan, ¿por qué? Porque la conducción segura, que es lo contrario a la conducción agresiva, es una conducción realmente eficiente. O sea, cuando yo sigo las normas, las claves de la conducción segura, además estoy ahorrando combustible. Y el que anda muy rápido, fíjense bien, ese conductor que antiguamente con nuestra psicóloga llamábamos tóxico, en todas partes hay uno. No uno nombre. No digan si es hermano, primo, vecino, compañero de trabajo, quien sea. Siempre hay uno. Que llega rápido a cada semáforo. Como que estuviera en una carrera, como que estuviera en la película de rápido y friso, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que hace? Se queda en una fila gigantesca, tratando de comprar benzina dos pesos menos por litro. Pero ya todo lo que hizo de acelerar los toretos, ¿cierto, Gino? De llegar rápido a cada semáforo, fue gastar benzina, no programó su frenado. Vamos a revisar si esto es correcto o no. Y aquí está, corregir. Y es correcto, obvio, entre un 10 y un 15%. Eso es lo que se puede ahorrar de combustible. Vamos a la siguiente. Pregunta 3. ¿Cuál afirmación es correcta respecto al cinturón de seguridad? ¿El cinturón disminuye las posibilidades de resultado presionado? ¿El cinturón bien tensado brinda mayor seguridad? ¿Que uno menos tensado no es seguro que un adulto lleve a un niño pequeño con el cinturón? ¿O todas las mencionadas? Alejandra ya dijo D, Greidis y Karina dicen D, y eso claramente es correcto. Lo sabemos, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Circulando a 100 kilómetros por hora, se rompe el freno de pie. El pedal. Freno de servicio, dice el 20. ¿Cómo se puede detener el vehículo? Si ya se rompió, no tengo cómo frenar con él. Pisando varias veces el pedal de embrague, o el pedal de freno, con el freno de mano solamente, o poniendo velocidades más cortas, y al final con el freno de mano. Alejandra dice C. Sandra dice C. Gino dice C. Si ustedes van a 100 kilómetros por hora, en quinta, y no pueden usar el freno, pueden soltar el acelerador. Con eso ya el vehículo va a desacelerar. Tal vez bajen a 95 o 90. Y ahí, entre los que más puedan bajar sin pisar el acelerador en quinta, tal vez baje 80, a 70, llegar hasta lo mínimo que se pueda. Tal vez se queda pegado en 70. Y no baja más, aunque yo no esté acelerando, porque está en quinta. Ahí pongo el freague, y paso a cuarta. Y el vehículo va a hacer un movimiento, no tan brusco, y se va a bajar aún más la velocidad. Después, dependiendo todo el trayecto que tengan, van bajando de nuevo. Imaginando que van a una autopista. Y vamos bajando de nuevo. Y vamos bajando. Espera un poco y bajo. Espera un poco y bajo. Así hasta que llegue a segunda ya va a estar casi frenado. En primera, prácticamente, se va a frenar. Así que, se puede disminuir los cambios. Uno hace eso cuando va en pendientes, ya. Así que dijeron la letra C, y la revisamos. Yo creo que está completamente correcta. Al estacionar su vehículo en un lugar en el que no hay señales que lo permitan, ni que lo prohíban, usted no debe, cuando se estaciona en un lugar donde no hay señales, ni que estén a favor, ni en contra del estacionamiento. ¿Qué es lo que no debe hacer? Estacionar al costado derecho de la calzada, obstaculizar el tránsito de otros usuarios, detener el motor, o dejar el freno de mano puesto. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Cierto? Al estacionar su vehículo en un lugar que no hay señales que no permitan, ni lo prohíban, usted no debe, Karina dice, obstaculizar el tránsito de otros usuarios. Gray Disley dice lo mismo, Gino también, veamos si es correcta, vamos a ver, correcta, perfecto. ¿Las cosas se reconocen con la visión? Suena raro, ¿cierto? Las cosas se reconocen con la visión, obvio. Ya, pero ahora, tenemos tres opciones. Periférica, es lo que yo veo hacia los lados, aún manteniendo mi vista al frente, eso es periférico. O sea, en este momento yo estoy mirando hacia la cámara del computador, pero sé que allá hay una ventana, que acá hay un mueble, etcétera, pero no lo estoy mirando directamente, eso es periférico. Directa, es que yo mire los objetos. A y B, dice Paola. Buenos días, habla muy rápido, profe. Oh, perfecto, sí, lo estábamos haciendo rápido como un videote, va un poquito más lento. No sé quién eres, iPhone, Mari, Mari, pon tu nombre para saber, Mari, aunque diga otra cosa, yo digo tu nombre también. Visión periférica, recuerden, lo que puedo captar hacia los costados, directa e indirecta, o sea, miro hacia allá y puedo ver algo al otro lado. Paola dice A y B, Gino dice B, Priscila dice A, Paola dice B, Yuli, Sandra dicen A, 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 dice Sergio, ¿seguros? Vamos por la A, ¿será o no será? Corregimos, no era. Es con la visión directa. ¿Por qué? ¿Ya? Sin abrir la explicación, yo les cuento. ¿Ya? Oscar, buenos días, ¿cómo estás? La visión directa me permite, ¿ya? Ejemplo, identificar, acá tengo una pantalla de computador, ¿cierto? Identificar que es una pantalla de computador, en cambio la periférica, sé que hay una ventana, pero no sé si hay una mancha en esa ventana, no sé si el lápiz que está allá es de tal marca, porque es periférica, si yo lo miro directamente, podré reconocerlo. Entonces la visión directa nos permite reconocer las cosas, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente, pregunta número 7, y pongan atención a él. Al pasar al lado de un ciclista, ¿cuánto espacio debo dejar? Genial para la explicación. Para poder adelantarlo, Yuli, Karina, Sergio, dice 1,5, bien Sergio, Priscila, todos dicen 1,5 metros, y eso es absolutamente correcto. Muy bien. ¿Por qué usted no debería conducir presionando el pedal de embrague durante más tiempo del necesario? Cambiamos la palabra embrague, ya, que es muy incómoda, creo yo, muy sin sentido, o sea, nosotros en los colegios, escuelas, donde ustedes quieran, ya dependiendo como se diga para cada uno, nunca escuchamos esta palabra, ya, imaginemos, Yuli, Tiscila, que es conexión y desconexión, entonces, si yo piso el pedal, estoy desconectando, el movimiento que manda el motor, con la conexión, hace el movimiento que llega a las ruedas, entonces, todos están diciendo de Sergio, Pablo, Alejandra, porque reduce su control sobre el vehículo y genera desgaste y eso es correcto, porque en el fondo lleva el vehículo desconectado, genera desgaste y además, reduce el control sobre el vehículo, miren, la velocidad máxima permitía en zona urbana, que hasta el 2018 era 60, ¿cierto Sergio? Y ahora Karina, Sergio, ya saben, Piscila, que es 50, zona urbana, 50, 50, la senda peatonal, ya, comúnmente llamado paso de cebra, ya, este, paso de cebra, está destinado a cruce de peatones, motociclistas y ciclistas, a marcar la línea de frenado de los vehículos al cruzar peatones, José, Paola, Priscila, Aquino, a cruzar peatones, una vez me dijeron que por ahí podían pasar ciclistas, ¿qué dije yo? Obvio que pueden pasar ciclistas, pero ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que bajarse de la bicicleta y eso se llama desmonte de ciclistas, así se pasa por un lugar peatonal en bicicleta, ya, si alguien les dice que no y que ya sale una nueva ley, pregúntanles cuál es esa ley y me la envían por favor que la necesiten, y esto es correcto, perfecto, según el libro del nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? Conducir de día, conducir bajo la influencia del alcohol, conducir con mayor flujo de vehículos. Nancy, nos dice, hola profe, vengo a decir gracias, acabo de pasar el examen, solo una me salió mala, hice muchos test y estudié sus podcasts y videos, muy bien Nancy, qué bien, te felicito Nancy, un gran abrazo, nos faltó solo una cosa Nancy, que siempre le pedimos que él nos comenta, que nos cuentes de dónde eres, ¿ya? Cuéntanos de dónde eres y creo que ahí ya le da el consejo a los demás, siempre pedimos eso también si es que alguien puede, que es hacer actos test, estudiar los podcasts y los videos, qué bueno Nancy, un gran abrazo, te felicito, muy muy bien, no es fácil, la mitad de la gente que da el examen la primera vez no reprueba, así que, felicitaciones, y continuamos con Dino Sergio Greiris que dicen que es me, obviamente, ¿cierto? Eso está, como decía mi antiguo profe de historia de pelo grudo. ¿Qué precaución se debe tomar al cargar un remolque, ¿ya? Que será arrastrado con un automóvil. ¿Qué precauciones debo tener? Pensemos, éxitos a todos, Nancy, también para ti, bye bye. De Concon, mira qué lindo lugar, me encanta, me encanta Concon, Nancy. Voy para allá de vez en cuando. Que el peso sea distribuido de forma pareja, que la mayor parte del peso se concentre en la parte trasera, o que la mayor parte del peso se concentre en la parte delantera. de forma pareja, dice la mayoría, ¿cierto Alejandra, el bebé y Sergio? Vamos a revisar esto y es correcto. Claro, porque si se concentra el peso en la parte trasera, ¿qué va a hacer? El carro se va a levantar y va a levantar el auto. Si se concentra en la parte delantera, va a hundir el carro y va a hundir el auto también, va a levantar la parte trasera del vehículo. Así que eso es correcto. Vamos a la siguiente. ¿Puede el vehículo azul adelantar al vehículo rojo? Fíjense bien la imagen. ¿El vehículo azul puede adelantar al vehículo rojo? Sergio y José dicen sí, pero siempre que exista seguridad. Y eso es correcto. Miren qué linda foto. Se parece mucho a nuestra cordillera, aunque ahora está muchísimo más nevada que eso. Al aproximarse una curva hacia la izquierda, usted debería mantenerse a la derecha. ¿Cierto? ¿Por qué? Cuando se acerca una curva a la izquierda, ¿por qué debería mantenerse a la derecha? Para permitirle el adelantamiento a quienes tienen rápido tras suyo, para estar en una ubicación más segura en caso de que su vehículo se roncee para superar el efecto de la pendiente de la calzada o para tener mayor visual del camino. Sandra dice D, Alejandra D, José D, Yuli D, Grady's D, iPhone D, Mary, no me dijiste su nombre, dice D también. Vamos con la D para tener mayor visual del camino y es correcto, muy bien. ¿Cuándo debe usar usted los espejos retrovisores de su vehículo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Antes de disminuir la velocidad de detenerse? ¿Antes de cambiarse de pista y adelantar? ¿Antes de hacer partir el motor? ¿Cuándo? ¿Para hablar con un pasajero? Guino dice A, Grady's dice A, antes de disminuir la velocidad de detenerse, antes de cambiarse de pista y adelantar. En todas esas situaciones uno debería ver el espejo y es correcta, muy bien. La cultura del tránsito depende, ¿de qué depende? Cultura, transformémosla en costumbres, ya, las costumbres cuando estamos en el tránsito o en la convivencia diaria, del conocimiento que tengo sobre el automóvil, del conocimiento que tengo sobre la ruta, o de cómo asumo el papel de conductor, Juli, Gino, Sergio, dicen C. Obviamente, depende mucho más de cómo asumimos nuestro rol, ¿cierto? De conductores. Deberían ser transportados en un sistema de retención infantil en el asiento trasero, como aparece en la foto, ¿cierto? Los niños, ¿hasta qué edad? Que la ley dice inclusive, y es muy difícil de definir eso, ¿cierto? Juli, Gino, Sergio, dicen A. Veamos rápidamente. Hasta los 12, hasta los 8 años inclusive, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta los 12 deben ir en el asiento de atrás, pero no necesariamente en el sistema de retención infantil. Lo obligatorio de ir en este sistema es hasta los 8, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ahí respiramos un poco, rayos, esta pantalla para mostrarles lo siguiente. Hasta los 8, ¿ya? Estas son las cifras, muy importantes. De 0 a 8 van en sistema de retención infantil. Sistema de retención infantil. ¿Ya? Después, hasta los 12 van atrás con cinturón. ¿Ya? Y luego de ello pueden pasar al asiento delantero. ¿De acuerdo? Esos son los números para que nos queden claros. Ahí los tenemos. Ahí está. Vamos al siguiente. Lo mejor de lo que estamos haciendo es que ese punto rojo que está ahí arriba que es la pregunta es 7, es lo que más nos hace aprender. Las otras que yo he pasado sirven, pero cuando vemos esto si nos detenemos nos ayuda muchísimo a aprender porque esto no lo vamos a olvidar. Vamos a la siguiente. Un peatón es atropellado a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Todos los que la semana pasada escucharon podcast estuvieron en las clases saben esto muy bien. ¿Cuál es la consecuencia más probable para una persona atropellada a 65 kilómetros por hora? Yuli, Greidis, Gino, Sergio, dicen D. Lo más probable es que muera. ¿Por qué? Porque a 50 kilómetros por hora la probabilidad de sobrevivir es 50%. A 60 ya es solamente 10%. O sea que a 65 lo más probable es que la persona fallezca. Vamos a la 19. Fíjense bien. Las siguientes siglas ISOFIX o LATCH ¿Qué es lo que son? Sistemas de frenado están en el dibujo. Sistemas de anclaje para sistemas de retención infantil o sistemas de cinturones de seguridad. Karina dice D. Gino dice D. Sistema de retención infantil. Correcto. ¿Cuál es el porcentaje de accidente de tránsito con víctimas que son producto de la falla humana? Sergio dice C. Julie dice C. Karina también. Que significa casi todos. Eso significa el 90%. ¿Cierto? Casi todos los accidentes o siniestros con víctimas son producto de la falla humana. Usted es el principal el primero en llegar al sitio de un accidente. ¿Qué debería hacer usted? Marque las respuestas correctas. ¿Qué debería hacer usted? Pueden ser varias o pueden ser todas. Encender la luz de advertencia, asegurarse que los motores de los vehículos estén apagados. Cuando haya personas fallecidas, trasládelas del lugar A y B. Dicen Paola, Priscila, A, B, la C suena muy peligroso y complicado legalmente. Así que es correcto. No tan solo hay que evitar mover a personas fallecidas, obvio, sino que también a personas heridas. El libro Nuevo Conductor y la ley dice que uno no debería trasladar personas heridas. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad? ¿Y a qué invitamos nosotros? Responda eso en el examen y en la realidad aplique criterio. Normalmente las personas como familiares o amigos trasladan a sus heridos y los llevan rápidamente e incluso muchas veces les salvan la vida. Pero el problema es cuando no es una persona cercana y fallece en el vehículo. Eso es lo que se pretende evitar y eso es lo que puede ser un gran problema. Vamos a la número 22 y vamos muy bien. Al pasar por una calle en la que hay autos estacionados, si es posible, usted debería pasar a unos dos metros de ellos o pasar a una distancia que es similar al ancho de una puerta o pasar dejando al menos un espacio equivalente al ancho de la puerta. C, dice Karina y también dice Greivis, pasar dejando al menos un espacio equivalente al ancho de la puerta por si una de estas puertas alguien la abriera de estos vehículos estacionados y esa es la respuesta correcta, esa es muy lógica. En condiciones normales, ¿cuál será aproximadamente la distancia de frenado recuerden que frenado se puede multiplicar por cinco en la versión simple, no por tres, por cinco, frenado. De un automóvil sí, circula a noventa kilómetros por hora y aquí nosotros decimos nueve, lo voy a notar, tomamos esa cifra y la multiplicamos por cinco, entonces ¿cuánto nos da? Bien, Sergio, nos da cuarenta y cinco, ¿cierto? Por eso Sergio dijo nueve por cinco y Alejandra dice que es la alternativa a ver, ¿si es correcta? Está bien, perfecto. Número veinticuatro, se consideran infracciones menos graves entre otras, las siguientes, conducir un vehículo sin revisión técnica, ni homologación, ni emisiones contaminantes, no respetar las prohibiciones de viraje en U y exceder en unos de once a veinte kilómetros los límites de velocidad máxima. B, dice Sergio, Paola, la mayoría dice B, ¿será correcta o no? Lo es correcta, muy bien. ¿Qué medida básica debe adoptar un conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento si conduce con lluvia? Mantener el sistema de freno y dirección funcionando correctamente, mantener el sistema de suspensión y tren delantero, mantener sus neumáticos a correcta presión y profundidad adecuada. Greydis, Alejandra, dicen, Sila también y Alejandra también, hay más de una Alejandra. Correcto, muy, muy bien. En curvas y giros se debe intentar circular con marchas bajas, intentar circular a alta velocidad, intentar circular con marchas altas. ¿Qué creen ustedes? Ah, dice Sergio, Juli y Ana, Ana dice C, Karina dice A, la mayoría dice A, revisemos, a ver, no era A, era C, intentar circular con marchas altas para reducir los efectos bruscos de la aceleración y retención al accionar o soltar el acelerador. Con marchas altas no significa rápido, ¿de acuerdo? No necesariamente es rápido, pero con marchas altas, eso se sugiere, ¿de acuerdo? No lo olviden. Recuerden que este test es el test de hoy. ¿A qué me refiero? A que ustedes en su cuenta, en el menú superior, eligen, van a exámenes, clase B, test del día y buscan el test del 27 de mayo y es este mismo. Así que los invito a que después ustedes hagan el mismo test y ahí que no se equivoquen en esto. Siempre me confundo. Juli, eso ocurre muchísimo, ¿sabes por qué? Porque son ilógicas. Piensa lo siguiente, la pregunta sobre la nieve. ¿En qué marchas debo ir en la nieve? ¿Marchas altas o bajas? Cualquiera dice marchas bajas para que tenga fuerza el motor, ¿cierto? Se sugieren marchas altas en el hielo. Bien, vamos a la siguiente y descubriendo ese tipo de cosas. En la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. ¿Verdadero o falso? Sí, Sergio, muy buena tu pregunta, Sergio. El test del día ya es igual para todos, pero cuando tú abras otro test es distinto a todos y es completamente aleatorio y el sistema te va a enviar a ti las preguntas a las que tú te has equivocado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En cambio, el test del día es un test estándar, igual para todos que tiene un sentido de estudio como lo que estamos haciendo. Bien, Sergio, perfecto. Todos dicen que es verdadero, revisamos y es completamente verdadero. Con respecto a los antihistamínicos, las personas que tengan alergia, pueden provocar un tiempo de reacción mayor. ¿Es verdadero o es falso? Si estos medicamentos provocan un poco de relajo, sueño, me demoro más en frenar, eso sería un mayor tiempo de reacción. ¿Cierto? ¿Y eso es cierto o no? Sergio, Alejandra, Greidis, Alejandra, mira, Priscila dice que no, Gino dice que no también, veamos que dice la mayoría, Alejandra, A, uno, dos, tres, oh, qué difícil, tengo muchas A y muchas B, B me equivoqué, Sergio dice B, ah, verdadero, vamos a revisar, y es completamente verdadero porque no a todas las personas pero pueden producir sueño o somnolencia. Al conducir de noche por un camino con lluvia, ¿cuál es la distancia que debería llevarse el vehículo que va adelante? ¿El doble de la que serían condiciones normales? Ninguna de las mencionadas, el triple de la distancia. ¿Qué creen ustedes? Cuéntenos. Sergio, Alejandra, Grady's dicen, ah, el doble, y eso es correcto. O sea, cuando llueve deberíamos ir más separados en otros vehículos. ¿Qué he visto yo en la realidad? Lo contrario, porque cuando llueve van todo un poco más lento, porque está difícil, y van los autos más pegados, en realidad deberían ir mucho más separados. Miren acá, recuerden que la distancia frenada puede aumentar hasta, ¿cuántas veces con hielo? Imagínense el hielo, patinaje en hielo, deslizar los neumáticos, o sea, puede aumentar muchas veces. Paola dice que diez veces. Julie dice diez. ¿Alguien más? Gino dice que ocho. Y Sandra dice que diez. Veamos si es diez. Y es diez. Correcto, Gino, ahí no olvidar, es diez, ¿de acuerdo? La función del embrague, C, Sandra, y Basanta, Gino, y Karina. Vamos con la C. Correcta, perfecto. Cuando la pista por la que circula se ve sorpresivamente obstaculista, ¿o sigue igual? Oh, no, no lo creo. Voy a hablar un poco más lento para que se pueda entender. Ahí sí, José. Ya, entonces, ¿es verdadero o falso? Ya, perfecto, Sergio. ¿Verdadero o falso? B, ¿verdadero, greatest, Julie? Veamos rápidamente. Correcto. Seleccione las infracciones consideradas graves. No señalizar el viraje, conducir en contra del sentido del tránsito, conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes, desobedecer las señales u órdenes. ¿Cuáles son graves? Todas, dice Alejandro. Priscila dice B. Ya, entre B y todas corresponde la B. A, L, S, dice Sergio. Perfecto. Gino dice todas, ya vamos con todas entonces. ¿Será o no será? Era, no era correcto. Hay una que no es grave, que es no señalizar el viraje. Esa no es grave. Es una falta, pero no grave. ¿De acuerdo? Mírenla para no olvidarla. Recuerden que deben hacer este mismo test. Vamos a la penúltima y luego les voy a mostrar dónde está. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, ¿ya? Entre otras, debería decir, entre otras posibilidades de los factores, ¿de qué factores? El estado del camino, la hora, la potencia y el ajuste de sus cruces. C, dice Yuli, más santa, también tenemos a Greidis, C, la potencia y ajuste de las cruces. ¿Corregir? ¿Seguros? ¿Seguras? Correcta. Y la última. A ver si probamos este test y pasamos al examen práctico. ¿Qué enfermedades puede afectar la conducción? Enfermedades neurológicas y trastornos mentales, todas las mencionadas, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas. Sergio dice C, Yuli dice B, Karina dice B, todas las mencionadas, Sergio dice B también. Corregimos, y está correcta. Entonces, corregir el examen, que ya lo teníamos, fíjense lo que dice. Felicidades, ha superado el test con tres fallos. De un total de 35 preguntas. Bien, con esto estamos aprobados, dice que estamos completamente aprobados. Entonces, miren bien, ahí ya puse pantalla con menú, tenemos las preguntas en las que nos equivocamos y les muestro que al inicio, nosotros nos vamos a el inicio dando este clic en el menú exámenes que está acá arriba, doy clic a exámenes, selecciono exámenes clase B y una vez que se abren voy a cada día un nuevo examen gratis. Ahí pongo iniciar los test y miren lo que ocurre acá. Ya tiene un ticket porque acabamos de hacer este test y tuvimos, acá dice cuatro fallos, son tres en realidad. Debe contar los puntos, tal vez nos equivocamos en una doble puntaje. El 27 del 5, entonces después aquí va a aparecer una cámara donde va a estar esta sesión de hoy grabada. Miren hacia abajo. Ustedes ven el test y aquí ven el video de ese mismo test. ¿De acuerdo? Para eso es este botoncito con la cámara. ¿Bien? El podcast, Priscila, qué bueno que preguntas. Lo estamos transmitiendo por Instagram, lo hacemos una vez por semana, por ahora, tal vez vamos a hacer muchos más. Están en Spotify y también están en YouTube, además del sitio. Fíjense bien acá, Priscila, para que lo puedas ver. Mira, voy a Home, a la página de inicio, con tu sesión activada, ¿ya? Eliges temarios y en clase D hay un botón rojo que dice Podcast y también hay audiolibros, ¿ya? Aparte de todos los demás que vamos a hacer. Así que, chicos, un gusto que estén muy bien, ¿ya? Viene la próxima en un ratito con la clase de las 11, de clase B, también va a estar a las 21 horas, así que, un gusto, busquen los exámenes, hagan este test, revisen el video después también y escuchen los podcasts, es muy bueno, les va a servir. Paola, un gusto, Priscila, que te vaya muy bien, cuídense mucho a todos, Grady's, que estén muy bien, chau, chau, nos vemos, chau, Gino, cuídate, que estén muy bien.